TV Noticias Boyacá y Cazanare, un noticiero con sentido social. Expertos internacionales aseguran que el acuerdo de paz con las FARC podría mantenerse, inclusive si llega otro gobierno que se le ponga. Pero, ¿cómo va la paz? Esas fueron las conclusiones al término del foro que lideró la gobernación de Boyacá. Para la sociedad y para otros excombatientes que hemos dejado las armas de lado y que queremos hacer parte de esta sociedad sin armas y que trabajar por la reconciliación y la paz, este escenario fue increíble. Se ha avanzado muchísimo, tanto por el tema de la dejación de armas, el cese al fuego, que fue bien, y además se ha establecido mucha legislación a través del Congreso para cumplir con los acuerdos. La paz ya no se puede devolver, la guerra ya terminó. Lo que está pendiente es el posconflicto, si lo vamos a hacer bien o lo vamos a hacer mal, si lo vamos a hacer con cambios importantes. Hacer la paz en Colombia no es llevar al país al cielo, es sacarlo del infierno de la guerra. Y aspiramos a que esto signifique una nueva etapa donde no solamente se silencien los fusiles, sino que exista también la posibilidad de que comencemos a construir una sociedad mucho más justa y equitativa. Tuvo como propósito fortalecer las capacidades de los líderes sociales en materia de derechos humanos, de políticas públicas, para poder desde la construcción de ciudadanía avanzar, en poder tener un país en paz, un país con múltiples posibilidades de desarrollo, y pues el balance que hoy tuvimos es satisfactorio. TV Noticias Boyacay Casanare, un noticiero con sentido social.